regresamos a la misa y el vacilón viciana quedó ahí a boca de jarro en el tintero como dicen los periodistas mira quedó pendiente hay el tintero para no poner al marido tuyo en el entredicho cosas que tú harías para que alberto no sale de la casa mira yo haría lo encara con este lugar primero por la mañana su cafecito de seducción en lo que tú puedes hacer se va un cuento bueno la única mujer que ponía mi mamá nerviosa oye eso es verídico mi papá murió era vikyana porque mi mamá no soy muta con nada mi papá llegaba tarde ya tranquila con unos tragos y tranquila pero cuando vikiana salía un programa que sean aquí en el lobo hace mucho en fiesta del antiguo mi mamá no pellicaba se ponía a mi papá le gustaba vikyana a tu papá nada más pero era una vaina que sí pero vikiana era la atracción del país había un disco tuyo aquí en mi apartamento me invitaría al apartamento en el hombre se queda y no sale para la calle ahí te queda un rabo encendido lo pongo a beber café se prende el rabo y con qué quién dijo de nuestros compañeros en el día de hoy ok me votaban de la escuela a cada rato porque me dejaba loco eso está entre chéry y vikiana pero 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 yo no puedo creer que ese hombre así tan serio no pero tú tienes que decir bien que te crees entre chéry y vikiana como queda para eso entonces la próxima no le perdonaría a mi pareja que me deje de llamar quien dijo a chéry no no puede ser porque no te esperas te esperas que no me voy con alberto entonces en este medio no apoyo vagabundería lo dijo chéry no fue al revés y hay chéry fue quien dijo que la votaban de la escuela porque se abrojaba los puños mientras las otras niñas tenían luchadores y como el tema de la sala pero yo gané mucho dinero en los rines tú sabes lo que un suple y un abrazo de osso estamos hablando de una época de la lucha libre de oro de oro ustedes te recuerdan eso claro claro destreza agilidad coraje saltos mortales hombres con los aires eso es la lucha libre y yo lo que nunca entendí porque ella veneno se besaba el dedo antes de dar la trompa o sea hacía me voy contigo ya días días cuál de nuestros compañeros dijo lo siguiente es normal que existan gente chismosa en la vida hay de todo bueno el que dijo eso es un apóstol porque esto es un dios de hablar ha hablado levantando calumnias y sacándonos a nosotros que ninguno somos chimosos pero yo pienso que esto lo debió decir y entonces se le han tirado mucho las otras pero a la mayoría no la que nadie destruye la mayoría nada más dios para relajarme prefiero música instrumental quien dijo eso mi papi mío no él es por el único hombre que yo acepto refinarme por esto lo dijo él él es clásico si está por consiguiente tengo la manía de hablar solo en la calle y en la casa quien lo dijo pegaste ahí en cambio invertiste en las expresiones de alto de alberto que no quiero que te lleve un amor impreso yo no soy así él dijo es normal que exista gente chismosa en la vida de todo como tú dijiste es el que dijo eso es un apóstol me imaginaba que iba a decir que había sido él el cambio la que oye música clásica para las hace vickiana para que sepa si es lo único que te relaja vickiana si la música es mi marido una mujer que canta suave y lindo pero hay que atraparla que ya está en la cocina o en la sala porque existe en la cama dice que no no sé yo tengo una dinámica un tema para debatirlo con ustedes pero un tema muy no no va no de la candela es un concurso porque la vaina la materia prima y no dejaste y no está dando me lo puedo llevar en qué consiste este juego ya acabas de elegir con él el tópico el tema que te voy a plantear a ti te tocan cinco preguntas que tienen que ver o cinco cosas que tienen que ver con leyes sexuales curiosas tú tienes que decirme cuando yo lea si está bien o está mal si es falso o verdadero aquí bien o mal a mí no me gusta porque yo en el sexo no cumplo ley en el líbano a los hombres no se le permite tener sexo con animales bien o mal como yo te contacto si yo no iba al líbano porque yo en mi vida puede ser un barrio en el líbano a los hombres no se le permite tener sexo con animales nadie se mete como usted eso está bien eso está mal está exacto si en el líbano a los hombres se le permite tener el sexo con animales siempre y cuando ese animal se ha ido mudan su vaca así que está bien más bien también con un pago en hong kong a una mujer se le permite matar a su marido si le es infiel bien o mal esto es verdad porque son violentos bien entonces se le permite en hong kong matar la mujer puede matar a su marido si le es infiel ahora siempre y cuando lo pueda hacer con sus propias tú te imaginas te imaginas que un legislador traiga eso aquí el muerto al pecho tú lo trae tú lo profundidad como político yo no 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 porque no está por el derecho a la mano porque entonces no tengo relación exacto se te van todos en Utah chedi garcía estados unidos está permitido tener sexo en una ambulancia bueno yo pienso que eso debería aquí jiminian poner eso también jajaja el autor cruz y mirián un día yo le pedí que me apretara una porque esa ha sido mi fantasía desde una ambulancia desde pequeña yo tenía esa fantasía en la camilla ay dios exacto pero aquí todavía no está pero para ya está más desarrollado yo creo que sí mal no está permitido en minnesota los hombres no pueden tener sexo con un pez ay dios mío y si se le clava una pinta con un pez no porque no pueden oye bien no pueden tener sexo con un pez claro que no pueden bien entonces está bien pero parece oigan pero no pueden tener con un pez los hombres pero a las mujeres le está permitido en minnesota la mujer puede tener sexo con un pez pero no el hombre pero que hace y por último en china ver los pies de una mujer puede llevarte a la cárcel en china en china no es total que la gente se está desnudando así por los bienes no pues sí que sí que bien que sí que sí así mismo es en china tú puedes ir a la cárcel por mirar a los pies pero eso es lo primero que yo le miro a la mujer los pies y lo primero que yo sé quítate los zapatos dependiendo de cómo yo voy a los pies yo tengo mis pies yo lo que pasa es que a mí me gustaría para que vean las otras chapeadoras como un pie que no hay chapeo ahí lo único que hay es mucho trabajo es como una chapeadora puede andar con pesura me voy contigo simbio mona cuál eliges quédate ahí sentado no te preocupes la ve la ve si es esta ok me voy contigo simbio a ti te tocó de glúteos o pompis como como peso muerto es un ejercicio para fortalecer los glúteos peso muerto sí no bien peso muerto es un ejercicio que sirve para fortalecer los glúteos fallate un estudio reveló que las mujeres suelen fijarse tanto en las nalgas de los hombres como ellos en las nalgas de la mujer si eso es verdad en bolivia bolivia es uno de los países en donde hace se hacen más implantes de glúteos bien o mal mal bien bien ahí voy es cierto que la señorita cuando pasa la mujer les crecen las pompas bueno aquí en república dominicana dicen que sí pero no no tienen nada que ver las mujeres con pompas grandes son más saludables claro un dato para compartir un grupo de científicos de la universidad de oxford analizó y comparó las grasas del abdomen femenino con las de las piernas caderas y nalgas dichas grasas producen hormonas que ayudan a metabolizar al cuerpo las azul los azúcares y otros lípedos de mejor manera a diferencia que las grasas abdominales que secretan hormonas que tienen el efecto contrario en resumen las mujeres que tienen un trasero grande son más saludables y más inteligentes y a la vista más atractiva también también por eso que yo casi no me enfermo por el largo que tiene me voy contigo alberto voy a dar a mi cara de última cual quieres la y la y se va alberto ahí estamos te tocó la desnudez la desnudez al encuera te lo he visto dale que me perdi y sus hijos permanecían desnudos en el palacio real para desarrollarse espiritual y físicamente bien los nudistas aseguran que estar sin ropa hace superar los complejos bien al pintor y el acus renua le encantaba pintar mujeres de estudios no bien selena gómez se sumó a las celebridades que ambos se han posteado fotos semi desnudas en las redes sociales yo recuerdo bien o mal bien en bosnia la desnudez no tiene castigo si tiene castigo entonces está mal correcto señores un dato para compartir acerca de la desnudez río de janeiro es la ciudad donde la desnudez no tiene castigo cuerpos flacos gordos y tonificados jóvenes maduros grandes y pequeños se pasean por las playas sin importar el que dirán sin que nadie se fije en los defectos no pero no sólo por la playa se pasan por tuvo a un carnaval en río y la gente ha sido ha sido lo que lo que estoy diciendo cuando vuelve como tú vayas río tú llevar a la playa tú llevar a la playa mira para que no dé movida en este país todo el mundo cuero sí mi amor pero que uno haya quien te va a tirar fotos arriba sale hablando de ti ni de mí no porque te siento cohibido en el país no coja presión se libre y se tú y mira como lo mira me voy contigo maidita querida me a ti te quedo esta y nos toca hablar entonces de la masturbación no que es así dura tranquila que por eso está perdido un éxito aproximadamente un 53% por ciento de las mujeres usa vibrador para autoestimular sí bien los hombres con vida sexual más activa se masturban con más frecuencia bien el término masturbarse proviene del latín manus turbarese cuyo significado se aproximaría a turbarse o violentarse con la mano bien masturbarse provoca que la movilidad de los espermatozoides sea más lenta y la calidad de los espermatozoides vienen con pique traducto es una vaina estos hombres despechados y por último los animales también se masturban sí bien así mismo señores para cerrar los animales también se masturban sí 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 yo te lo digo yo eso es muy cierto yo estoy de acuerdo eso eso está comprobado no lea nada yo estoy aquí para alcanzar eso al igual que los delfines también yo no me hago algo ahí señores gracias gracias yo me voy a ir de aquí sin tú hacer el pavo con vicky vamos mira vicky para hacer el pavo el labio de abajo para la izquierda el labio de arriba a la derecha y vira los dos ojos para arriba porque ese yo digo llegó el pavo y tú lo hace pero ahí llegó el pavo yo digo yo lo hago yo lo hago yo lo hago no no pero vamos a ver yo creo que ya tiene que hacer la señores llegó el pavo y dice llegó el pavo el pavo y la música de la vida ¿Qué damos o no? Compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque viva contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de moda, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves? Si cerramos el trato, en la última cláusula, si aumentamos tantito. Nada más sus detalles, tú le lavas la ropa, pero yo se la adicto.